Hola chicos de chicas de youtube Que tal? Como estan? Hoy estoy en un nuevo video para el canal Y hoy vamos a seguir jugando al fortnite Estaba mirando al frutos y veo que pueden hacer ese resultado Yo lo volví a intentar Creo que hice mejor tiempo No se, aca se ve Mismo tiempo en la zona de construccion Mejor tiempo... Oh, peor tiempo ahi Igual de tiempo ahi Igual de tiempo ahi Y peor tiempo ahi No, lo hice peor No se en realidad si lo hice O igual lo mejore No se, lo cosa es que vamos a intentar Mejorar en este video New El Voy a entrar a ser rápido A cargo Si no, me agarro todas escuelas Si no, pierdo tiempo Ya, después me voy a agarrar unas estupetas ¿Para qué hable? Antes me sacaron el hierro ¿Para qué hable? ¿Para qué hable? Antes me había salido muy bien, no habría terminado No lo sé, no lo sé No, no te van a estar viendo ¿Eh? ¿La mate? Digo, osea, la mate No, 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 no me voy a hacer la mate Creo que antes, no era que uno tarde ahora ¡Luna! Perdiendo que antes No sé si es tanto como mejor tiempo superado Así que, ¿cuál es el arma que menos use? Voy a tirar la granada en realidad Y vamos a repetir A ver si nos sale 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 Esa, toda escopeta de aquí Bien, mejorando la puntería Bien, mejorando la puntería Guelan2 Guardando la puntería Pero también guardando la puntería Es mejor que la diga Rush lorsó la puntería ¡Me金 totales! Work lo hagan 4 brutalistas poeta de México Mojado de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!